Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 6459 de Dorado Tarde para hoy viernes 25 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que pueda disfrutar nuestra... Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. 1, 8, 0, 2. 18, 0, 2. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo. Pagatodo para todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!